Hace unos días estaba en casa, leyendo un libro tan entusiasmada, cuando de repente ¡Uiii! no me había dado ni cuenta de lo tarde que era, hasta que mi perro se puso a ladrar ¡guau, guau, guau! Me avisaba que era la hora de salir a pasear, para que hiciera sus cositas. En cuanto salimos a la calle, se encontró con una amiga, una perrita que se llama Ali. Ella está en celo, y en un descuido de la dueña y mío, se van los dos corriendo juntos como posesos. Cuando los encontramos, están enganchados, haciendo ñaca ñaca, la gente que iba llegando los aplaudían, les cantaban la macarena, haciendo selfies, vídeos, fotos grupales. ¡Buu, buuu, buuu! Llega la policía, y les deja que termine lo que han empezado. ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza que pasé! Me puse roja como un tomate, espero no volver a vivir otra situación como esta, y deseo que no le haya preñado, con uno tengo bastante. Está claro, ante el sexo, los animales y las personas somos irracionales, aunque visto lo visto, ellos tienen más oportunidades.